Henry Cavill, oigan que este muchacho papuchón va a ser el nuevo 007. Vamos a ver. El mundialmente famoso actor Henry Cavill tiene experiencia como espía secreto. Sean Connery, Daniel Craig, Pierce Brosnan, entre varios más, dejaron muy en alto el nombre del agente secreto 007. Para Cavill, la propuesta se rumora. Se dice, es un secreto a voces que alberga la posibilidad de convertirse en el próximo legendario James Bond. En exclusiva, el británico así respondió a la pregunta directa. Creo que eso es algo que se lo tendrías que preguntar a Barbara Broccoli y Mike Wilson. Y eso es. Cuando sea que lo hagan, estaría muy emocionado de planearlo. Espera un minuto. Si lo vas a... Es solo para contestar. Yo puedo hacer el acento británico. Y es que no solamente es un galán del cine, considerado el más guapo del mundo. Creo que sí. Sí, sí, para... Ah, por favor, detente. Se necesita talento e inteligencia para estar en sus zapatos como uno de los actores más cotizados de la industria en la actualidad. Oh, eres muy amable en decir eso. Realmente lo aprecio. No sé si es verdad. Creo que también tiene que ver mucho la suerte. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Mientras tanto, el espía de la nueva cinta Argyle, al lado de su compañero Sam Rockwell, recordó el buen gesto que tuvo hacia los mexicanos cuando el sismo de 2017. Querido México, sé que estás pasando por un momento muy difícil, pero quise grabar este mensaje porque ustedes son uno de mis países favoritos para visitar. Así que trato de devolverles el favor mandándoles este mensaje de esperanza, buena voluntad y pensamientos positivos. Por lo que Cavill nuevamente da un mensaje a nuestro país. Sí, claro. Está bien cuando compañeros están pasando por momentos muy difíciles. Y si algo como eso puede hacer la diferencia, entonces, por supuesto. Bueno, yo hablo cada vez que se puede y a veces no hace la diferencia. Pero si es que sí hace la diferencia, me siento muy afortunado de tener esa oportunidad.